A la gente que nos está mirando, muchos sabemos, estamos hablando de siglo de oro español, me gustaría que nos digas qué siglo es para la gente que no sabe o que no leyó a lo mejor en el secundario La vida es sueño y cuántos personajes haces y de que va muy poquitito a la cosa. Vamos con la primera parte. Sí, siglo XVII, estamos en el periodo barroco, 1600, y bueno, de alguna forma, el conjunto, el conglomerado de intervinientes en todas las obras de esa época, cada uno, digamos, con un rol muy definido en la sociedad, en la creencia, en el universo creativo. Bueno, acá tenemos la posibilidad de que Don Luis Rivera López los hace a todos, así que él puede decir. Sí, partiendo del protagonista, en este caso es Segismundo, porque en la obra original hay otra protagonista, que es Rosaura, en este caso aquí es un personaje secundario, pero nosotros elegimos contar la historia de Segismundo solamente, porque la obra original es una obra que duraría tres horas, cuesta, y este es un espectáculo moderno que ronda la hora, y los otros personajes que los acompañan son los personajes que nos acompañan siempre en la vida, el amor, el padre, los amigos, los que están al lado, los que te llevan adelante, y también los traidores, los que te llevan para atrás. Hermoso poder ver estos monólogos de Segismundo, estos diálogos, esta vida. ¿Te animás unos segundos a decir el monólogo hermoso de Segismundo, de toda la vida de sueño, pero en tu voz, que es maravillosa Luis, con que sea un párrafo, una estrofa? Bueno, a ver si me acuerdo la letra. Dice, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos, y así haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que todo el que vive sueña lo que es, hasta despertar. ¿Qué podemos decir? Es un regalo, un broche de oro para este domingo. No se la pierdan, se las recomendamos fervientemente desde el Cine Teatro Argentino. Hoy, extraordinario, venir a ver Segismundo, domingo 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Los esperamos.